¡Suscríbete al canal! Razones que me asustan, razones que nos van perdiendo No hay razones para tanto olvido Necesito que recuerdes que yo vivo ¿Cuál es la razón de la distancia? ¿Cuál es el motivo que no estás? ¿Cuál es? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es el motivo que no estás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!